Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muñe No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho el atlete ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, 4 Wolf and she's clothing, only that you know, you can chill, come back and get the streets open I've been doing this for 19 years, wanna fight me, fight these tears I put in work and it's all for the kids These cats done forgot what work is They don't know who we be looking, but they don't know who they see First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go X gon' give it to ya, he gon' give it to ya X gon' give it to ya, he gon' give it to ya First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go X gon' give it to ya, he gon' give it to ya X gon' give it to ya, he gon' give it to ya ¡Gracias!